Mi bisabuelo posa en una foto y el tiempo corre inmóvil traspasando mi mirada. Jacob me observa con su uniforme y se disuelven los límites del reloj entre ese espectro y este cuerpo anhelante del recuerdo. ¿Cuántas vidas viviste, Jacob? ¿Te acordás cuando estabas al pie de las trincheras, los días y las noches esperando alguna señal de un enemigo invisible y permanente? ¿Te acuerdas por el frente, donde cualquier sonido puede ser el estampido de una bala perforando la vida? ¿Los dedos de los pies, congelados y muertos, se hunden en la nieve? ¿Ya no sientes tus alargadas extremidades? ¿Ya no sientes tu carne que se desprende de todo lo humano? Recuerdo a mi padre en la fábrica. Recuerdo cuando corría mi infancia entre los mágicos artilugios de las leyes de la física y la técnica. Recuerdo su imagen inmensa dando forma al alma del metal en el torno. Y toda su azul humanidad de grafa obrera se ilumina en el génesis del tiempo. Me mira a mi padre y me señala las fosas de la fábrica para que no me trague el vacío. Y mi niñez escucha las palabras que no dice. A la imagen de mi madre baldeando la casa. La siesta era uno de los mandamientos escritos en una piedra invisible por un dios silencioso y ajeno. El ruido de los baldes de agua golpeando el piso. Los perros que ladran al sol mientras pasa el rastro de polvo que deja un caballo en verano. La voz de Guerrero Martínez canta en la radio. Y el trapo que escurre todas las lágrimas de aquellos que nunca quisimos dormir. Hola, mi nombre es Leonardo Germán de Argentina. Esta es mi participación para el primer festival internacional de poesía de Parque Chas. Luis Luchi. En el centenario de su nacimiento.